¡Suscríbete al canal! ¿Carla? ¿No está? Permiso. Ah, ¿estás ahí, mi amor? Dejánoslo solo, Jolín. Dejánoslo solo, Jolín. Bueno, vine para que hablemos un poquito, Carla. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? Primorio, ¿qué pasó, mi vida? No tenemos nada que hablar vos y yo. No, no me digas eso, querida. Por favor, en serio. ¿Por qué no vamos afuera? Me quedamos acá, estamos más tranquilos. No hay nadie acá. Ah, ¿no hay nadie? No. Lo que pasa es que pasa, tu viejo llega y se pone medio, ¿viste? No quiero pasar por eso. Vamos a mi auto, aunque sea, dale, ¿eh? Ahí charlamos tranquilito. Carla, mirame, mi amor, dale, vení. Dale. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. ¿Te preparo un té, Clary? No. Doki, vení, que necesito hablar con vos. Contame. Mirá, recién por casualidad escuché la conversación que tuviste con Guevara. ¿Qué es eso de no querer hacer la fiesta por mí? Mis problemas no tienen nada que ver. Te pido, por favor, que la hagas. Y además te quiero desear toda la felicidad del mundo porque te la mereces, no es que nadie. Gracias, Clara. A mí la fiesta no me importa, ¿viste? Lo que sí, estoy teniendo como un poquito de miedo. Miedo de equivocarme al irme a vivir con Guevara. Vos me conocés mejor que nadie en esto, sabés que esas cosas me dan pánico. Pero Guevara te quiere mucho. Sí, ya lo sé. Así, bruto, ordinario, machista como es. Sé que me quiere mucho y... Y también siento que es incapaz de mentirme. ¿Sabés qué me prometió? Porque yo se lo pedí. Que después de la pelea con Armendia va a dejar el box. Ah, sí, ya lo sé. ¿Quién te lo dijo? Él, él me lo contó. Orgulloso de haber tomado esa medida, sobre todo porque era un pedido tuyo. Es la mayor prueba de amor que te pudo haber dado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te molesta que me lo haya contado? No. No, no me molesta, no. Ah. Al contrario, me pone orgullosa que lo sienta como una promesa de honor para conmigo y que además te lo haya contado a vos. Bueno. Entonces así es esa fiesta. No te va a hacer mal, ¿estás segura? Despertá de la cabeza, vos. Bueno, le voy a dar el vía libre a Luisa para que empiece a organizar un acontecimiento para ella. Después te digo la hora, pero calculo que, no sé, empezará a partir de... No estoy para fiestas. Pero vos disfrutala. No te voy a dar la salvada. Pasa, pasa, Walter. Buenas. Hola, Luisa. ¿Cómo te fue en el club, viejo? ¿Qué tal, querido? Excelente. ¿Cómo andás? Bien, acá quería hacer algo, pero... ¿Bien? ¿Todo bien? Eh, ¿qué te parece si ponés la pavita y no prepara unos mates? Sí, ya lo pongo, sí. Mientras yo converso acá con el amigo Walter. Bueno, sí, dale. Perdón, te acordás de él, ¿no? Sí, cómo no me voy a acordar, viejo. Sí, estuvo acá en la fiesta de inauguración. Me acuerdo muy bien. Exacto. Sentate, pibes. Ah, sí, sentate acá. ¿Vos qué querés, mate, o te preparo una chocolatada, querido? No, mate, mate, mate. Mate, mate, vos. ¿Sabés que acá este pibe Walter me va a acompañar con el asunto del flete, no? Ah, mirá qué bien, viejo. Sí. A propósito de eso, ¿hubo algún llamado, alguna novedad? Ay, no, te hubiera dicho, lo primero que te hubiera dicho. No, no hubo ningún... ¿Qué va a ser? Ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Y sí. No sé si lo veremos nosotros, pero que vendrán, vendrán. Perdón. ¿Fletes han luchido a sus órdenes? Déjalo allá, señor. ¿Cómo? Te molesta. Por supuesto, señor. Lo pongo acá. Sí. Nuestra tarifa son 15 pesos la hora, con peón incluido. No, 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 ¿qué suena? Claro que hacemos mudanza, ¿eh? Es nuestra especialidad. Sí, no tiene más que decirme el lugar y la hora. Sí, sí, ya estoy tomando nota acá en la computadora. Sí, correcto, señor. Por los enseres, quédese tranquilo, que el propio Santito en persona se lo va a cuidar. Allí estaremos, gracias por su llamado. ¿Qué te parece, Luisa? ¿Es cierto que los pibes vienen con un pan bajo el brazo? Ah, por él. No, no es para tanto, don Ciro. ¿Y cómo no es para tanto? El primer día que llegás a casa y ya tenemos el cliente en la puerta. Increíble. Disculpe, ¿el baño? ¿Por dónde queda? Ah, sí, por acá, sí. ¿Tenés que pasar por la cocina? Bueno. Esa puertita que está ahí. Permiso. Sí, querido señor. Ya me gustó este chico. ¿Fuiste a traerme, hijo? Sí, lo conozco del club. Es de mi absoluta confianza. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no sabés que se lleva como la mona con el nene que tuvo ese despelote acá ese día. Ah, no, pero eso era un tema baladí. ¿Viste cómo son los pibes? Hoy se pelean. Dentro de dos días son carne y uña. Es que no podemos seguir enojados por esa pavada, Carlita. Mirá, no es una pavada. Yo no te voy a perdonar nunca lo que me hiciste, Toni. Ah, está bien. Yo sé que me salvió un poquito. ¿Está bien o qué? Exageras mucho, nena. Mirá, te juro. Te juro, mi amor. No vuelve a pasar. No vuelve a pasar. No te pongas así, Carlita. Salí, salí. Sí, mi amor. Salí. ¡Salí! No, no te vas a dar. ¡Ay, ay, ay! Esperá, Carla, Carla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esperá, te juro pelada, calmá. Pero pará, nena. No seas pelotuda. Pará para ti. ¡No se va a insultar, estimado que... No te insulto, estoy tratando de calmar. ¡Ese malo que me hiciste, me insultás! Te llamo después. ¡Ay, entendí! Vení, subí, Carla. Vení, subí, Carla. Muchachos, tengo una noticia bomba que se cae. ¿No sabes los fondos que tenía trabados de la pelea? Sí. Bueno, ahí está, ya está. El canal me lo va a pagar. ¿Qué canal? Ya, tío, yo nunca agarpo un sope. ¿Qué va a... No le hagas caso a los canales, no? ¿Por qué? No, no, que escuchame que el juez dio la orden, querido. ¿Qué fue? No tuvo un tarro así. 70 lucas, ¿qué querés decir? Ah, 70 lucas. Sí. Bueno, lo quiero amargar, don Tito, pero con 70 lucas no hacemos nada. Y yo lo sé, mirá, que subraste por la noticia. Bueno, de 180 lucas más, pero yo la voy a mandar. Por eso a mí me va a alcanzar para Gabarita. ¿Pero cómo me va a alcanzar? No, no, cómo me va a alcanzar. Escúchenme, mirá que Gabarita ahora no es socio suyo, ni su hijo, ni... Sí, ¿qué? No, pero por favor, Ibarita, por favor. Me va a alcanzar ahí, ¿viste? Llego, llego, creo que llego. De todas maneras, escuchame, este es un evento importante. Y además conseguí un episodio atípico. No, por eso, no, por eso, no. ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿Cómo tenés problemas? No, no, no. ¿Pero qué, no, ojo? Que esta es una familia de sociedades que hace beneficencia, donan las iglesias, es una familia... ¿Cómo que dona iglesias? Ya no me va a cagar a mí, ¿sabés quién es? ¿Quién? Sí, Vila, Montezarrieta, querido. ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Sí, fila. No, 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 qué, por favor, es una mina de plata. Escuché una cosa, querido. ¿Sabés la plata que tiene? Tiene una bodega, tiene un espada, tiene dos supermercados, tiene una línea de cométicos, tiene un montón de cosas. No, cométicos, no. ¿Qué pasó? Porque ya lo vi que la bata Guevara le pone lápiz, la vida. Ese es para este, el maricorazo, el zarito, ¿no? Tiene razón, tiene razón, el gale tiene que conseguir una bodega. Está bien, es que el tío, esa está buena. Mirá, yo lo que te digo, que a mí me da la guita, les estampo acá un frasco de crema. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Hola, sí, soy yo, ¿qué? Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Qué? Ah, ¿cómo le va, señora? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué dices, señora? ¿Bien? Y acá estoy, trabajando acá con... ¿No ve que está hablando por nosotros? ¿Está hablando por teléfono? No, por supuesto que todo... Pero por supuesto tengo todo el tiempo para ustedes. Acá están los dos, miren qué casualidad. Sí, los tengo acá. Ah, bueno. Bueno, bueno. Lo consulto con ellos y cualquier cosa le aviso a su secretario. ¿Está bien? Está. Bueno, cómo no, señor. Un adiós, encantadísimo. ¿Qué tal la civil, amor? No te sabés, ¿está bien cómo empezamos? ¿Y qué hizo? ¿Cómo qué hizo? Porque usted antes, así para levantarse una nana, mirá, hacía mucho pipipi, ¿ahora qué hace? ¿Se fue para atrás, pero tú no? No, no, no. Por favor, atención, atención. ¿Los quiere conocer a los dos? ¿Vamos a tener una cena esta noche? No, esta noche no. ¿Y por qué no? No, 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 yo tengo que cuidar a mi nena, ¿no? ¿Qué tal? La nena vive, la nena vive, la nena vive, la nena vive. Voy a la nena. Y sí, bueno, pero dejás en amor y que no puedo estar en todo, hijo, tenemos que estar ahí bien pinchadito. No, ojo, que ya casi la tenemos cocinadita. Sí. Vamos. ¿No me vas a decir qué te pasó? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque te quiero ayudar, Carla. Somos primos, ¿o no? Aparte, hace días que te veo mal. Nunca estuviste así. Dale, decime, ¿qué te hizo, Haroldi? No importa, ya está, ya pasó. No, no, ya pasó, no, no. Quiero saber, mira cómo estás. Quiero saber qué te pasó, qué te hizo. Decime qué te hizo. ¿Qué te hizo, Carla? Me míralo. El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para...